Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Lección para el día martes, 30 de noviembre. Guárdate para que no te olvides. Vamos a leer los siguientes pasajes. Entonces, Deuteronomio 4, 9. ¿Qué les dice el Señor que hagan aquí? ¿Y por qué esta advertencia es tan importante para la nación? Dos verbos dominan el comienzo de estos dos versículos. Guardar y olvidar. Lo que el Señor les está diciendo es, tengan cuidado de no olvidarse. Es decir, no olviden lo que el Señor ha hecho por ustedes, ni el pacto que hicieron. El verbo guardaos, que también se utiliza de forma diferente en Deuteronomio 4, 9, traducido como guárdate, aparece en todo el Antiguo Testamento y significa tener cuidado, velar, perseverar o proteger. Curiosamente, la primera vez que aparece en las Escrituras es incluso antes del pecado, cuando el Señor le dijo a Adán que guardase el jardín que le había dado. No obstante, ahora el Señor le dice al pueblo, de forma individual, a cada uno de ellos, que tengan mucho cuidado de no olvidarse. Esto no es olvidar en el sentido cognitivo de perder la memoria, que, aunque con el tiempo y las nuevas generaciones que podrían llegar, era de esperarse, sino más bien en el sentido de ser laxos con las obligaciones del pacto. Es decir, debían ser conscientes de quienes eran y lo que eso significaba en términos de cómo iban a vivir ante Dios, ante los demás hebreos, ante los extranjeros que había entre ellos y ante las naciones que los rodeaban. Vamos a leer Deuteronomio 4.9 y Deuteronomio 6.7 y 11.19 Concentrémonos en la última parte, donde habla de enseñarles a sus hijos y a sus nietos. ¿Qué tendría que ver eso con ayudarlos a no olvidar? No es coincidencia que justo después de que Moisés les dice que no se olviden, que no permitan que estas cosas se aparten de su corazón, les diga que enseñen estas cosas a la próxima generación y a la siguiente. No solo sus hijos necesitan escuchar sobre estas cosas. Quizá lo más importante fuera que, al contar y volver a contar las historias de lo que Dios había hecho por ellos, el pueblo no se olvidaría de estas cosas. Por lo tanto, ¿qué mejor manera de conservar el conocimiento de lo que el Señor había hecho por su pueblo elegido? ¿El hecho de contarles a otros tu experiencia con el Señor, cómo ha beneficiado no solo a los demás, sino también a ti? ¿Volver a contar cómo Dios te ha guiado, cuánto te ayudó a no olvidar su dirección? El libro Patriarcas y Profetas, página 373 y 374 nos dice Las grandes bendiciones o privilegios no debieran adormecer a los hombres en la seguridad o la negligencia. Nunca debieran dar licencia para pecar, ni debieran creer los favorecidos que Dios no será estricto con ellos. Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.